KRM Bursin y Sonsole Sonega, envueltos en un escándalo internacional. El actor turco se habría fijado en la presentadora. KRM Bursin, el protagonista de I Love Is In The Air, no deja de dar que hablar. Gracias a la ficción se convirtió en una estrella internacional. Todos los medios hablan de él y de Hande Ersel, su pareja en la novela y en la vida real. Hace unos días, el artista y la presentadora española Sonsole Sonega se vieron envueltos en un gran escándalo. Muchos medios de comunicación aseguran que la presentadora y el actor tienen buena química. Sonsole Sonega no pudo evitar hablar sobre el tema en VIAES Mediodía Fresh. Según los titulares de distintos sitios web, la española se habría fijado en Kerem Bursin y éste le habría correspondido. Sonsole Sonega se mostró muy divertida y sonriente en todo momento. Definió al actor como un señor estupendo. Cuando el protagonista de I Love Is In The Air aterrizó en España, recibió una fotografía de la presentadora de televisión y no pudo disimular sus nervios. Me encantaría conocerte Sonsoles, expresó. El actor turco quedó encantado con España, le gustaría regresar al país para trabajar en alguna ficción. Además, contó que ya recibió muchas ofertas. Aunque está en pareja con Hande Ersel, su compañera en la serie, no pudo disimular su sonrisa al ver la fotografía de la presentadora. Es una pena que ya nos haya pillado arregladas, expresó Sonsole Sonega hace unos días en un intercambio con Ana Rosa Quintana. No hay mujer que no haya quedado encantada con Kerem Bursin. El actor estuvo unos días en España porque fue el embajador de la Swim Week en Gran Canaria. El corazón de Sonsoles Sonega ya está ocupado, pero no pierde las esperanzas de encontrarse en un futuro con el actor. Es un señor estupendo, una pena que nos haya pillado a ti y a mí ya arregladas, aunque es muy bajito, igual es mejor para lo mío que para lo tuyo, expresó. Gracias por ver el video.